Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística de la Universidad de Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso Estadística. Yo voy a ser su profesor por los próximos meses y les estoy mostrando en pantalla mi número de teléfono, que ya todos ustedes lo tienen y me pueden contactar cuando deseen comunicarse conmigo. Si tienen alguna duda, contáctense conmigo, por favor. Si es posible, hablen por el chat del curso. El chat del curso es un medio para que todos interactuemos. Por eso se le llama chat, ¿verdad? El chat en WhatsApp no es un monólogo entre el profesor y ustedes. No, es una interacción entre todos. Ve, si alguien aporta o quiere aportar, por favor, aporte, ayúdenme. ¿Verdad? No es solamente aquí, profesor y ustedes, y ustedes el profesor. No, aquí es entre todos. Y si me va a enviar privado, por favor, sean insistentes, porque yo tengo una cola muy larga, una cola de estudiantes muy larga, porque ustedes son muchos y todos me envían mensajes. Entonces, tengan un poquito de insistentes. Bien, veamos el programa del curso. Veamos, por favor, el programa del curso para que las reglas del juego queden claras. Vamos a abrir el curso. Y bueno, ahí lo van a ver ustedes. El curso de estadística, pues es una modalidad cuatrimestral. Vamos a aprender de estadística. Me han contado que ustedes leen bastante. Me han contado que ustedes leen bastante. Entonces, vamos a aprovechar esa habilidad que ustedes tienen en la carrera de enfermería para leer. Entonces, vamos a enfatizar en los instrumentos, en los datos, para aprender, digamos, lo que se llama en general tecnologías de computación. Vea que esto que estamos haciendo es todo este procedimiento que hicimos para ingresar. Estamos utilizando la tecnología de la computación. Este procedimiento es muy importante que lo tengan presente, porque esto va a continuar, esto del COVID va a continuar y todo lo que es la virtualización va a continuar. Entonces, es muy importante que ustedes, pues, este, se actualicen en la parte de computación. Aquí ya no se vale decir, ay, profe, yo no sé nada de computación. No. Nada de eso ahora cuenta, porque ahora tenemos que ser hábiles con la virtualización. No sé cuánto va a durar esto del COVID. Yo espero ser un mal profeta, pero yo creo que esto durará por lo menos un año más. Entonces, hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse, solamente hay que acostumbrarse. Y en el contenido del curso, lo ven ahí, este es el contenido del curso. Algunos conceptos básicos, la parte introductoria, la parte de estadística descriptiva, la ven ustedes ahí, la parte de estadística descriptiva, la parte de estadística demográfica. Vamos a aprender un poco de estadística demográfica, las cosas muy básicas. Vamos a aprender el tema de probabilidad. Un tema bastante básico. Vamos a trabajar con estimación. Un tema bastante, bastante básico. Y vamos a ver algo de prueba de hipótesis. Bueno, ustedes leen esto, ¿verdad? Esta parte, pues, las clases magistrales las vamos a tener que hacer así, ¿verdad? En Zoom. Y también, pues, utilizando... Yo les voy a mostrar esta pantalla siempre, y si hay que anotar cosas, pues, yo las voy a ir anotando. También es bueno que ustedes tengan una calculadora. No sé si ustedes tienen una calculadora. Yo tengo una calculadora. Vean, les voy a mostrar mi calculadora. Esta calculadora, yo la voy a mostrar durante la clase. Bueno, cuando necesitemos utilizar la calculadora, yo la voy a mostrar. Pero yo esperaría que ustedes tengan una calculadora. Ustedes tienen una calculadora, ¿verdad? Sí. Si no la tienen, deberían... Si no la tienen, deberían sacarla, sí. Profe, una blanca. Está bien. Bueno, yo tengo este modelo, la Casio FX. Dice 570. Digamos que esa es la más común, ¿verdad? Este calculador es la más común. Este... Yo voy a sacar la calculadora aquí, ¿verdad? Para que quede grabado en el video. Pero yo esperaría que ustedes hagan este tipo de cosas en... Digamos en... Vamos a ver que ustedes... Que ustedes hagan, digamos... Ustedes hagan los cálculos, ¿verdad? No esperen que yo los haga, o tal vez las cosas me salen mal y... O sea, vamos a ver. Lo que yo quiero es que ustedes también hagan los cálculos, ¿verdad? O sea, no... Yo se los voy a mostrar acá para que... Digamos, para que quede constancia en el video, ¿no? De algún cálculo, ¿verdad? 12 entre 20, por ejemplo, lo hago así. Pero esperaría que ustedes también hagan el cálculo. Para que se acostumbren a hacer cálculos. En estadística hay que hacer muchos cálculos. Y hay que usar una calculadora. Vamos a utilizar algunas cosas de Excel también, naturalmente. Vamos a utilizar algunas cosas de Excel, sin duda. Y... Ustedes han utilizado Excel, ¿no? No, profe, yo no. Hay pocas veces en mi caso. De aquí... De aquí usted... Pero sí tiene una computadora, ¿sí, verdad? Eso sí. Sí, eso sí. Bueno, de acá. Yo sí. Bueno. Este Excel, Excel así, nunca la hemos utilizado. Este Excel, así. No, yo no. No. Sí, profe. Profe, usted me está pidiendo mucho, ¿no? 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 Qué bueno que se está grabando. Este... Qué bueno que se está grabando. Venga, este... Quiero serles sinceros. Quiero ser sinceros con ustedes, porque hay que ser sinceros. Este asunto, la virtualización, nos ha cambiado la vida. No se ha cambiado la vida, porque ahora, pues, las clases... Por ejemplo, a mí me ha cambiado la vida. Ahora, toda mi vida yo la paso sin video. Toda mi vida está en video, ¿eh? Toda mi vida está en video. Y con esto del video, yo me he tenido que especializar, hacer experto en ver cómo hacer el Zoom. Me he hecho experto en YouTube también, ¿verdad? Imagínate, yo parezco... Esos youtubers... ¿Cómo es que se llama? Luisito Comunica, o... Hola, soy Germán. ¿Cómo se llama? Entonces... Sí, sí, exactamente. El tal, da la review y... Este... Entonces, es bueno que ustedes también vayan, digamos... Ustedes están en una carrera muy importante. Están en una carrera muy importante. Yo diría que la carrera de enfermería es la carrera más importante que hay, junto con medicina, por lo menos en los próximos 15 años. Entonces, ustedes sean... Por lo menos en los próximos 15 años. Porque han ocurrido varias cosas. Bueno, vino lo del COVID y es necesario que ustedes se gradúen lo más pronto posible, ¿no? Para que trabajen ya en los hospitales y en los centros de salud. Este... Y lo otro es que también Costa Rica se está haciendo muy viejo. No sé si ustedes se habían dado cuenta, ¿no? Costa Rica... Costa Rica se está haciendo muy viejo. O sea, es un país que se está envejeciendo. Y eso implica que van a haber mucho... Muchos adultos mayores en los próximos años. Muchos adultos mayores se van a... Bueno, yo soy uno, ¿no? Bueno, yo no soy adulto mayor, pero ya me falta poco, digamos. O sea, en unos 10 años tal vez alguno de ustedes me vaya a cuidar. O me vaya a limpiar, digamos. Por eso es que yo a ustedes los trato muy bien, ¿verdad? Porque es que no vaya a ser ustedes, me toquen ser las personas que me cuiden. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a todos estos sistemas, ¿verdad? Al internet, al WhatsApp, al... Digamos, a esto. Es decir, bueno, ahora hoy aprendieron algo nuevo. Era el Zoom. Entraron a un sitio. Yo les voy a enseñar Excel. Yo les voy a enseñar... Yo les voy a enseñar muchas cosas, ¿ves? Que nos van a servir para nuestra profesión de los próximos 15 años. Entonces, vean ustedes que ya te están haciendo ustedes... Hoy, por ejemplo, hoy aprendieron algo nuevo. Hoy aprendieron cómo ingresar a un sitio. Y cómo usar el Zoom, por ejemplo. El Zoom es un sistema para grabar clases. Bueno, para grabar charlas, para grabar lo que sea. Para verse con la gente. Entonces, van a ver ustedes que... Es bueno que aprendan todas estas cosas. No todos los profesores les van a enseñar cosas, ¿ves? A los profesores, pues, muchas veces les gusta enseñar. Profesor, una pregunta. En sus clases, por decirlo así, ¿qué tenemos que saber manejar? Bueno, como estamos, vamos bien. Si usted logra ver la pantalla y logró ver el... Bajar, digamos, este Excel que... Digo, este PDF que tenemos en pantalla. Vamos bien. La otra cosa, la otra cosa. Yo sé que ustedes, algunos se conectan en la computadora. En estos momentos, ¿cómo están ustedes por el celular? Yo tengo Zoom en la computadora y tengo lo que estamos viendo, eso de estadística en el celular. Ah, qué maravilla, sí. Yo soy por el celular. Igual que la compañera. Y viendo en la compu lo que usted nos dio del programa. Ah, qué maravilla. Entonces, ¿ustedes saben usar WhatsApp web? Yo no. No. Pero no tengo aquí. No tengo nada. Deberían aprender, deberían aprender a manejar el WhatsApp web, ¿ves? O sea, manejar el WhatsApp por la computadora. Eso le ayuda un montón. ¿Verdad? Vean la pantalla. WhatsApp web, vean la pantalla. Esta es la computadora mía. Bueno, esta es mi computadora. Ustedes la están viendo. Vean, WhatsApp web. Me permite conectarme con el celular. Entonces, todo lo que yo estoy viendo en la pantalla es lo del celular. Vean, está conectándose con el celular. Y todos los mensajes. Por eso es que yo escribo rápido, ¿ves? Porque le estoy escribiendo en el... Este es el WhatsApp. Alguien está mandando cosas ahí en el... Pueden ingresar a esta hora o pueden ingresar a las 10. Pero la plataforma es la misma para todos. Entonces, no se preocupen. Si hay gente... Dice, profe, es que hoy no puedo llegar, digamos, a las 8 de la mañana porque me duermo. Bueno, voy a la clase de las 10. No se pierda la clase. Vamos a ver. No se pierda la clase, ¿ves? No hay motivo para que se pierda la clase. Eso es. Profe, pero digamos, a las 10 hay otra, ¿no? Es que eso depende de lo que está aquí. Por una cuestión de orden, sería bueno estar en el horario que le asignaron, ¿verdad? Ahora, ahora, aclaro, ¿verdad? Por una cuestión de orden, uno debería estar en el horario que le asignaron. Eso es, digamos, lo oficial, ¿verdad? Ahora, da la casualidad que a las 10 hoy es el mismo curso y es el mismo profesor. Da la casualidad, ¿verdad? Da la casualidad que es el mismo curso y es el mismo profesor. Pueden ir a las 10, pueden ir a las 10 si quieren. Si fuera otro profesor, si fuera otro profesor, yo le recomendaría que no. No, quédense con el horario que le queda. Pero es el mismo profesor, soy yo. Entonces, si quiere, vaya a las 10. Vamos a ver, lo que no quiero es que usted pierda la clase. Vese un día, dice, vea, profe, ese día me quedé dormido. Porque eso pasa, ¿no? Me quedé dormido y no pude ir a las 8. Bueno, en ese caso, solamente en ese caso, dígame, vea, profe, voy a estar en la clase de las 10 porque a las 8 no pude. Perfecto. Pero no se pierda la clase. Bien, vean, ahí les dejo un cronograma de lo que vamos a hacer todos los días, día a día. Hoy 16 de enero, hoy día 16 de enero, vamos a ver el tema Introducción a la Biostadística. Bueno, ustedes van a leer, ¿verdad? Van a leer el tema Introducción a la Biostadística. A mí no me gusta empezar las clases sin que ustedes tengan el material. No. Me gusta empezar la clase y que ustedes tengan el material. Por ejemplo, ya de hoy en 8 vamos a empezar con el tema Estadística Descriptiva. Y vamos a hacer la práctica número 1. Por ejemplo, de hoy en 8 usted no puede faltar. No debería faltar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer práctica. Vamos a hacer práctica. Entonces, esa práctica pues la vamos a desarrollar. Ustedes la van a desarrollar, ¿verdad? Y profesor, ¿y cómo son las prácticas? Ahí están. Vaya hacia el curso y vea que ahí está la práctica. Incluso, si quieren pueden empezar a ver, ¿verdad? Ver ahí. Ahí está la práctica. Ahí la pueden ver, ¿ve? No, no le envíen porque si le envían... Ponen su dirección de correo electrónico, ¿verdad? Ahora. Vea cómo es el sistema. ¿Pero no me escucha? Sí, le escucho. Ah, bueno, no. Vea. Vea el sistema, vea el sistema. Ojo, ojo con el sistema. La silovisina es un alcaloide activo de ciertas plantas alucinógenas que podría ayudar a las personas a experimentar cambios positivos en sus vidas. Ahí está. Voy a poner el mute. La silovisina es un alcaloide activo de ciertas plantas alucinógenas que podría ayudar a las personas a experimentar cambios positivos en sus vidas. Se realizó un estudio en 32 voluntarios en el que se intenta demostrar que posterior a la experiencia alucinógena se da una mejora en el ánimo de las personas, abandono del uso de tabaco y alcohol. De la mitad de voluntarios a quienes se les suministró silocibina, 11% afirmaron haber tenido una experiencia mística. Al resto de los voluntarios se les suministró un complemento vitamínico neutral, un placebo, pero ellos no lo sabían. Ustedes saben lo que es un placebo. Bueno, ustedes... Sí, sí, son los medicamentos que uno toma, pero no hacen ningún efecto en el cuerpo. Exacto. Bueno, no deberían hacer ningún efecto. Ahora es una pastilla generalmente de azúcar o una pastilla totalmente neutral. Lo que pasa es que la gente siente que se está curando. Eso se llama el efecto placebo. Eso se usa mucho en medicina, digamos, un placebo. Por ejemplo, vean lo que pasó en este experimento. ¿Se dieron cuenta de este experimento? La silocibina es un alcaloide de algunas plantas alucinógenas. ¡Guau! Pero ¿qué podría ayudar a las personas a experimentar cambios positivos? Bueno, ya hay medicina alternativa. Medicina alternativa. Si ese alcaloide, si esa planta alucinógena, ayuda a que alguien deje de fumar, deje de beber alcohol, deje de usar drogas, deje de tener una vida, una actitud hacia la vida negativa. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Profe, pero son plantas alucinógenas. ¿Y qué? No hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Claro, hay una cuestión ahí de ética, ¿verdad? Pero bueno, eso hay que resolverlo después. El asunto es que esas plantas, dice, ayudan, podrían ayudar a las personas a experimentar cambios positivos en sus vidas. El problema es que hay que hacer un experimento para ver si esto es cierto, ¿no? Bueno, vean, se usan 32 voluntarios. Dice, en el que se intenta demostrar que posterior a la experiencia alucinógena, después de, bueno, después de la experiencia, ¿verdad? Dice, se da una mejora en el ánimo. Abandonan el uso del alcohol y del tabaco. Eso es muy bueno. Dice, de la mitad de los voluntarios a quienes se les suministró psilocibina, que es el alcaloide, dice, 11 afirmaron haber tenido una experiencia mística. Imagínense, de la mitad, 11, dijeron, ya, yo vi un elefante de colores ahí. Y después de eso decidí no volver a fumar nunca más. Perfecto. Dice, al resto de los voluntarios se les suministró un complemento vitamínico neutral, pero ellos no lo sabían. ¿A ellos les dieron el alcaloide? ¿A el resto? No. ¿Qué les dieron? Un placebo. Les dieron un placebo, les dieron un complemento vitamínico, les dieron un fresquito de naranja, ¿verdad? Pero ellos no lo sabían. Les dieron una pastillita de azúcar. Ellos pensaban, profe, que esa pastilla iba a tener efecto. Ellos no lo sabían. Eso se llama un estudio a ciegas. Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Pero, ¿qué es lo que pasó? Cuatro de ellos tuvieron una experiencia mística. Qué raro, ¿verdad? Nunca en mi vida había visto yo que alguien tenga experiencia mística con vitamina C, con un fresquito de naranja. Eso se llama el efecto placebo. Hay gente que tiene experiencias aún con medicinas que no deberían tener ningún efecto. Eso, casualmente, es la base de la homeopatía. No sé si ustedes han escuchado la homeopatía, ¿no? La mente humana es como la que se basa en aceite, sí. Exactamente. La mente humana es muy fuerte, ¿verdad? El cerebro humano es muy fuerte. Hay todo un área que es la homeopatía, que es casualmente curar con base de placebos. Entonces, esa disciplina está muy cuestionada, ¿verdad? Porque hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Bien, preguntan cuál es la muestra del estudio. Preguntan cuál es la población. Vean conceptos estadísticos. Después preguntan cuál es la variable de interés más importante. De todas las variables que ustedes ven aquí, ¿cuál es la más importante? Y preguntan qué escala de medición se utilizó. Vean ustedes qué interesante. Entonces, vean ustedes que a lo que quiero decirles es que las prácticas, los exámenes, las tareas, los cuises, todo, todo, todo va a ser así. De esta forma. ¿Qué les parece? Todo, todo, todo se va a desarrollar así. Las tareas, las prácticas, los cuises, todo va a ser así. O más o menos así, ¿verdad? A veces les voy a poner las cosas en la plataforma. Y por eso que me interesa que ustedes entren a esta plataforma. Me interesa que ustedes ingresen aquí, ¿verdad? Todo va a ser así. Exámenes también van a ser así. Y naturalmente, pues, antes de hacer la práctica deberían hacer la lectura. Eso es lo que yo quiero que hagan. Primero, hagan la lectura. Si hacen, no hagan una práctica sin haber leído. Entonces, durante esta semana y a partir de hoy, dedíquense a leer. Dedíquense a leer Introducción a la Biostatística. Este es el tema número uno. Entonces, viene usted y baja la primera lectura y se pone a leerla. Yo sé que de hoy en ocho... Atención, yo sé que de hoy en ocho... Yo sé que de hoy en ocho hay que hacer la práctica uno. De hoy en ocho la práctica uno. Entonces, durante esta semana voy a leer el tema número uno. Yo sé que el profesor va a hacer una explicación del tema de hoy en ocho. Y el profesor va a hacer preguntas. El profesor va a hacer preguntas. Entonces, esa pregunta, pues, espero que ustedes puedan respondérmelas. Yo le voy a preguntar, por ejemplo... ¿Qué es estadística inferencial? ¿Qué es estadística descriptiva? Ahí ustedes van a ver que al principio de la lectura están estos conceptos. De hoy en ocho yo voy a tomar esta lectura y voy a hacer un repaso de los puntos más importantes. Y después de eso procedemos a hacer la práctica. ¿Qué les parece? Aclaro algunos conceptos, digamos, pero ya ustedes deberían haber leído esto. Por lo menos hacer la primera lectura de estos conceptos para que doy en ocho que el profesor empiece a hacer... Ya la explicación no esté yo tan perdido. ¿Qué les parece? Entonces, esa es la dinámica del curso, digamos, la dinámica del curso. Ustedes hacen lectura y hacemos prácticas así con el sistema este. Hacemos lecturas, hacemos prácticas, hacemos lecturas, hacemos prácticas y así. Y así nos llevamos el curso. ¿Los exámenes? ¿Cómo son los exámenes? Igual, 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 igual. Entonces, los exámenes yo generalmente doy por lo menos una... Yo les doy por lo menos unos dos o tres días para que hagan el examen porque son muy largos. Entonces, por ejemplo, les doy el examen hoy y les digo, bueno, el lunes o el martes a las 12 del día, pues, debería estar resuelto el examen, digamos. ¿Qué les parece? ¿O quieren exámenes como se los hacen sus profesores ahí de dos horas? No sé. ¿Cómo le hacen las clases a ustedes, los profesores? Yo creo que es que la mayoría somos de primer ingreso. Entonces, es como la primera vez que están recibiendo clases por Zoom. Ah, ¿ustedes no han recibido ninguna otra clase? No, yo en mi casa no. ¿Esta es la primera, primera clase en la Universidad de Santa Lucía? Correcto. Sí, usted los estrenó. Ay, Dios mío, bueno, este... Es nuestra primera vez con usted. Pero así no son bien, profe, porfa. Vean, este... Yo sí, pero estuve en la latina. Vea, vamos a... Vamos a hacer lo siguiente, vea. Bien, estamos grabando nuevamente. Sí, entonces, en la lectura, en la lectura, vea, aquí donde dice Introducción a la Biostadística, ¿usted lo ve? Sí, señor. Debajo del rótulo este, Introducción a la Biostadística, hay una lectura. Usted le da clic a eso y se le va a bajar la lectura. Entonces, esta es la lectura que usted debe leer durante esta semana, vea. Esta es la lectura que usted debe leer durante esta semana. Es más, ahorita los voy a dejar a que lean para que vayan avanzando. Y de hoy en ocho, pues ya, de hoy en ocho, ya voy a venir yo. Como ya ustedes ya leyeron, ya leyeron, ya están entrenados, ya leyeron algo. Entonces, yo ya puedo ingresar a explicar los conceptos generales, explicar ya la lectura, vea. Ya podemos discutir la clase. En estos momentos no puedo discutir la clase porque no han leído nada, vea. Digamos, sin ningún conocimiento. A mí no me gusta que la gente no tenga las lecturas. Ya tienen las lecturas, ya tienen el material. Entonces, vayan leyendo, vayan meditando, vayan haciendo anotaciones, van haciendo preguntas incluso, ¿verdad? Para que de hoy en ocho, pues, la cosa sea mucho más fluida. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, tarea, vayan leyendo. Y de hoy en ocho, pues, vamos a empezar ya propiamente con esta clase y empezamos. Y después de eso, hacemos la práctica número uno. ¿Qué les parece? Pero es una consulta. O sea, las prácticas van a ser siempre del tema anterior. Sí. El tema que determina, el tema que hacemos práctica. El tema que determina, el tema que hacemos práctica, sí. Ok, gracias. Muy bien. Tema que determina, el tema que hacemos práctica. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a leer con usted el primer tema de la biostática. Pregunto. Perdón, ¿otra vez? Digamos, usted nos dejó como tarea, digamos, leer toda la instrucción para la próxima práctica. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Hoy no vamos a leerla con usted. Este, no, leanla ustedes. Este, leanla ustedes porque yo quiero que primero la lean. O sea, yo de hoy en ocho hago una relectura, sí, ya con ustedes. Ya de hoy en ocho sí hago una lectura ya con ustedes, ven. Incluso yo le voy a hacer preguntas. Le voy a hacer preguntas, le digo, ¿qué entendieron de este tema? A mí me gusta, a mí me gusta que la gente lea primero para antes de empezar una clase. Hoy yo quería conocerlos, hoy quería verlos, hoy quería que entráramos al sistema, hoy quería que viéramos el curso, ya tienen todas las lecturas, ve, ya tienen, y lo más importante, ya tienen el cronograma, ya tienen el cronograma para, digamos, los temas. Yo sé que el tema siguiente es estadística descriptiva, incluso pueden bajar, ahí tienen el tema de estadística descriptiva, pueden bajarlo y pueden de una vez empezar a leer el tema de estadística descriptiva. ¿Verdad? Para que, lo que no quiero es que ustedes lleguen a la clase en blanco, digamos, sin saber nada y sin conocer nada. Vayan haciendo las lecturas y, y de hoy en ocho, pues ya, volvemos otra vez, repasamos, y procedemos a la práctica. ¿Qué les parece? Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Háganme todas las preguntas, las dudas que tengan, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún tormento. Profesor, con permiso. Sí. Lo que tenemos que ir leyendo, digamos, en el transcurso de esta semana, es la lectura, introducción a la biostatística. Exactamente. Para el próximo sábado, como volverlo a repasar con usted y después para hacer la práctica. Exactamente. Acaba de hacer un excelente resumen, sí. Ok, gracias. Bueno, sí, correcto. Incluso en el chat, ahí ustedes se pueden decir, bueno, ¿cómo les va con la lectura? Cosas muy puntuales, profe. ¿Qué significa, por ejemplo, este muestreo estratificado? Algo muy puntual, ¿verdad? ¿O qué significa eso de seleccionar un número aleatorio y tocar con el lápiz? Creo que hay un momento en la lectura que se pone un poco así como medio misterioso, ¿verdad? La cosa. Y claro, uno se queda ahí, ¿y esta carambada qué será? Se pone así como medio misteriosa la cosa. Entonces, ahí van a ver ustedes qué sencillo es resolver todo eso. Bien, jóvenes, los voy a dejar entonces para que procedan a leer, para que vayan a leer, por favor. Aprovechen esta horita que les queda, para que lean y, pues, este, y hagan una lectura y nos vemos de hoy en ocho. Gracias, profe, gracias. Queda una hora para leer. Yo creo que esto lo leen en hora y media, hora y algo, sí. Muchas gracias, profe. Con gusto, con gusto. Gracias, profesor, mucho gusto. Con gusto, encantado. Muchas gracias, Sufi. Gracias. Encantadísimo. Hasta luego. Hasta luego. Encantadísimo. Encantadísimo. No, mira, ahí está el Wilber. Vea cómo me costó aprovechar al principio. Pero sí, seguro ingresar al sitio y todo, sí. Sí, 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 eso sí, ya me he metido yo. Ah, bueno. Qué bonito me he metido hasta ahora. El compañero de la clínica me enseñó, me informática me ha estado ayudando un poco ahí. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es muy importante, sí. Eso es muy importante. Bueno, entonces, vaya a leer. Vaya, haga la lectura y hablamos de hoy en ocho. Ok, profe. Felicidades. Que le vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.